Música Fuimos creados para adorar a Dios. Nuestro pecado muchas veces bloquea esa adoración. Pero podemos adorar nosotros gracias a los méritos de Cristo. Y con esa actitud nos acercamos. Y podemos adorar de manera individual, familiar y colectiva en la iglesia. El tiempo del servicio de adoración es para que nosotros estemos preparados, estemos dispuestos, tengamos la actitud correcta. Y podamos decir, como dijo el Rey David, Salmo 122 dijo, yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. Les invito para que piensen si están cumpliendo esas actitudes de adoración. Dios nos convoca a adorarle. En su palabra tenemos este llamamiento a la adoración. En el Salmo 96, versículos 7 al 9. Con esa actitud de gozo, de alegría, de adoración. Cantemos el himno, loores dad a Cristo el Rey. Cantemos el himno, loores dad a Cristo el Rey, su regma potestad. De su divino amor la ley, vos travos a aceptar. Vosotros, hijos del gran rey, ovejas de la rey, lo orestad a Emanuel y proclamadle rey. Las naciones todas se escucha y obedece su ley. De Cristo ve su majestad y proclamadle rey. De Cristo ve su majestad y proclamadle rey. Dios quiera que con los que están de trono en derredor. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Para poder acercarnos al trono santo de nuestro gran Dios, necesitamos ser limpiados, perdonados. De manera santificada podemos nosotros acceder a ese lugar privilegiado. Debemos confesar nuestros pecados. El Salmo 68, versículos 19 y 20. Declaran, bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos libra de la muerte. Amén. Este Dios envió a su Hijo unigenito, Cristo Jesús, el cual murió por nosotros. Pero para ser perdonados debemos confesar nuestros pecados para que así podamos entrar delante de la presencia santa de Dios. Oremos, en silencio cada quien, confesando sus pecados. Señor y Padre, tu palabra nos dice, nos declara, nos muestra que somos pecadores, que necesitamos de tu gracia. Nosotros nos reunimos como hijos tuyos, anhelando un día reunirnos físicamente en un templo. Te rogamos, Padre, que tú nos perdones. Que tú, Señor, nos concedas esa gracia. De manera individual, de manera familiar, de manera congregacional. Perdónanos, Señor. Señor, hemos pecado contra tu santa ley. Y hemos desobedecido aquellos mandatos de gracia que nos has dado. Te rogamos tu perdón, Padre. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, quien murió por nosotros. Amén. Por la gracia de Cristo, podemos cantar alabanzas al Señor. Cantemos con gozo. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que amé le tendero, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado. Tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que amé le tendero, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado. Tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré. En todo tiempo, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús. Hacemos hoy, ante tu altar, ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy, ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón. De todo lo malo, de todo lo malo, de todo lo malo, no te quiero fallar jamás. Una vez más, una vez más, me acerco a ti, me acerco a ti, con libertad, en adoración. Tú eres mi Dios, tu hijo soy, mi comunión contigo, es una dulce bendición. Abba Padre, te amo Señor, quiero estar en comunión, quiero estar contigo. Te ha mostrado, te ha mostrado, el Señor, lo que es bueno y lo que pide Él de ti. Hacer justicia, misericordia, y humillarte ante tu Dios. Te ha mostrado, te ha mostrado, te ha mostrado, el Señor, lo que es bueno y lo que pide Él de ti. Hacer justicia, misericordia, y humillarte ante tu Dios. Solo una cosa he pedido al Señor, con todo el corazón, esta buscaré. Que todos los días de mi vivir, permanezca en la casa de mi Dios. Y buscarte en tu templo, en tu presencia estar, contemplar tu hermosura, oh mi Señor. Y buscarte en tu templo, en tu presencia estar, contemplar tu hermosura, oh mi Señor. Con un río tu gracia fluye en mi ser. Sobreabunda tu amor, inundándome. Thank you Jesus, you set me free. Christ my Savior, you rescued me. Take this life delivered, a vessel of your love. Holy now, the Father, to see your kingdom come. Gracias, Cristo libertado. Me salvaste, mi Redentor. Gracias Señor, me salvaste You've given me life, You've opened my eyes I love You Lord, I love You Lord You've entered my heart, You've set me apart I love You Lord, I love You Lord Por Ti puedo ver, soy un nuevo ser Te amo Dios, te amo Dios En mi corazón sellaste Tu amor Te amo Dios, te amo Dios You've given me life, You've opened my eyes I love You Lord, I love You Lord You've entered my heart, You've set me apart I love You Lord, I love You Lord Por Ti puedo ver, soy un nuevo ser Te amo Dios, te amo Dios En mi corazón sellaste Tu amor Te amo Dios, te amo Dios Te amo Dios, te amo Dios Thank You Jesus, You've set me free Christ my Savior, You rescued me La gratitud que surge de nuestro corazón hace que nosotros traigamos ofrendas, diezmos, a nuestro Padre Celestial. Es una bendición, es una gran oportunidad para nosotros participar en esto que es para el avance de la obra del Señor. Dice la palabra de Dios, que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre del Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sion te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos. Amén. Oremos consagrando las ofrendas, Padre, te damos gracias por tus bendiciones, totalmente inmerecidas, pero tú derramas tu provisión para cada uno de nosotros. Acepta, Padre, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, que traemos en obediencia y con gozo, con alegría, sabiendo que tú nos das todo lo que necesitamos con abundancia. Bendícenos, Padre, bendice a aquellos que están en dificultades económicas, provee. Te rogamos que tu iglesia pueda participar en esta gracia tuya para ellos. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, prestemos atención al estudio de la palabra de Dios, del presbítero Moisés Zapata Ruiz. Mis hermanos, vamos a orar brevemente para rogar al Señor que nos dirija en nuestra meditación. Padre Santo, estamos reunidos el día de hoy. Te rogamos que tú abras las mentes, que tú abras los corazones y que tu palabra haga el efecto que tú quieras en cada uno de nosotros. Te rogamos que todos nosotros seamos transformados por el poder de tu palabra y que podamos dar un buen testimonio a todas las personas que nos vean y a todas las personas con las que convivamos. Y que la gloria sea para ti y para ti nada más. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a leer la palabra en el capítulo 13 del libro de los jueces y dice así. Los hijos de Israel volvieron a hacerlo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los filisteos por cuarenta años. Y había un hombre de Zora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, He aquí tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y Navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar Israel de mano de los filisteos. Entonces Manoah dijo, Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mandé. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Zora y Estaol. Esta es palabra de Dios. Hay tres cosas que nadie ha escogido jamás. Los padres, el lugar de nacimiento y la fecha de nacimiento. Si tú hubieras podido escoger a tus padres, ¿quiénes hubieran sido? Si hubieras podido escoger el lugar de tu nacimiento, ¿dónde hubieras nacido? Y si hubieras podido escoger la fecha de tu nacimiento, ¿qué época hubieras escogido? En cuanto a mí, doy gracias a Dios por el papá y la mamá que me dio. Si mi mamá, Doña María Olisa, no hubiera insistido en que estudiáramos, lo más probable es que ahora apenas pudiera yo leer y quizá escribir. Su sacrificio personal para que nosotros tuviéramos comida en las épocas de carencia económica me impulsaron a proveer a mi familia todo lo indispensable. Si mi mamá no hubiera sido Doña María Olisa, yo no hubiera tenido como abuelos a Don Manuel y Doña Concepción. Mi abuelito nos traía manzanas, uvas, duraznos, toda clase de frutas que estaban fuera del alcance de la población en general. Mi abuelita, Doña Conchita, era una excelente cocinera que siempre guisaba sabroso. En cuanto a mi papá, Don Francisco, su quieta perseverancia y paciencia en permanecer fiel a nuestro territorio, Dios en las épocas cuando ser evangélico no era popular. Cuando los obreros del presbiterio recibían en un mes lo que cubría una semana de comida nada más. Cuando los curas católicos romanos tenían como deporte incitar a sus fieles a perseguir a los evangélicos. Si mi papá no hubiera sido Don Francisco, mamá grande Doña Francisca no hubiera sido mi abuelita, jamás olvidaré los ricos chocolates que me preparaba y los sabrosos escabeches que guisaba. Tecash, Yucatán, la perra del sur, me vio nacer. Siendo una ciudad pequeña en los 1940s, prácticamente conocí todas las calles y a todos sus habitantes. Durante mi primera infancia los días transcurrían lentamente y con un horario preestablecido. Desayuno, 6 de la mañana. Almuerzo, 11 de la mañana. Cena, 5 de la tarde. La iluminación pública consistía de un foco de 60 bujías cada 100 metros, aproximadamente, y eso en las primeras 6 u 8 cuadras de la ciudad. Todo lo demás estaba a oscuras. La ciudad no gozaba de transporte público y solamente había unos taxis bastante viejos, aunque bien conservados. Muy pocas casas tenían radio y el periódico llegaba solamente los domingos. Pesca esa idea. Sansón no escogió a sus padres, ni tú, ni yo. Sansón no escogió el lugar donde nacer, ni tú, ni yo. Dios lo hizo. Sansón no escogió la fecha de su nacimiento, ni tú, ni yo. Dios lo hizo. Empecemos a conocer a los papás de Sansón. Manoa de la tribu de Dan no había emigrado cuando la tribu se movió al norte debido a la invasión filistea. Los filisteos eran unos egeos que habían intentado establecerse en Egipto, pero fueron rechazados con éxito por el faraón. Así que arribaron al territorio de Israel, específicamente a la parte que le correspondía a Dan. La mamá de Sansón, cuyo nombre no sabemos, no había podido tener hijos. Recordemos que no tener hijos era considerado algo terrible en esa época. Y aún ahora hay mujeres que se sienten muy infelices si no tienen un hijo, por lo menos. Quiero que lleves a tu mente y a tu corazón tres ideas. El pueblo insiste en hacer lo malo, Dios insiste en extender su gracia. Los papás de Sansón piden instrucciones para crecer a su hijo Sansón. El Espíritu de Dios empieza a manifestarse en Sansón. La primera idea, el pueblo insiste en hacer lo malo, Dios insiste en extender su gracia. Algo muy interesante que nos dice la lectura que hicimos es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero empecemos por el primer versículo del capítulo 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Los hijos de Israel eran terribles. Para su buena fortuna, Dios le puso como líder al profeta Moisés y no a mí. Yo creo en segundas oportunidades, no en terceras y cuartas. Fíjense cómo dice la Escritura. Volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Si tú eres como yo, no te explicas cómo puede ser que estos israelitas sean tan tontos, tan contumaces, tan rebeldes. Fíjate, apenas saliendo de Egipto como pueblo libre después de haber sido testigos de las 10 terribles plagas que Dios usó para liberarlos, ya querían regresar a la esclavitud con tal de tener la comida acostumbrada. Y lo más probable es que no tuvieron en Egipto la mesa llena de manjares que soñaban, sino que tenían el síndrome de todo tiempo pasado es mejor. Recordemos, eran esclavos. Lo más probable es que les daban las sobras. En la frontera de la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, en lugar de confiar en su creador, en lugar de confiar en su libertador, en lugar de confiar en Josué y Caleb y poner su confianza en Dios, deciden dudar en la posibilidad de conquistar la tierra. Como consecuencia, Dios los condena a pagar 40 años en el desierto hasta que toda esa generación muriera. Al fin, Moisés muere y es sepultado por Dios en un lugar secreto y Josué toma el mando. Los israelitas conquistan Jericó y ganan muchas batallas bendecidas por Dios. Pero Josué muere y muere toda la generación contemporánea de Josué. Y la Biblia dice que se levantó otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. De este periodo trata el libro de los jueces. Muerto Josué, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. ¿Por qué? Porque desobedecieron y se mezclaron con el pueblo de la tierra en un proceso de cananización. Ya veremos en los domingos siguientes lo que sucede con Sassón. Jueces 2.11 nos dice sencillamente que sirvieron a los baales. Por fuerza, eso nos debe parecer absurdo. Fíjense, los liberan de Egipto. Cuando se cansan del maná, Dios manda codornices para que coman carne. Los muros de Jericó caen y conquistan la ciudad. Una y otra vez Dios les da la victoria contra enemigos numerosos, pero apenas tienen oportunidad, sirven a los baales. Por lo menos en siete ocasiones en el libro de los jueces, se nos dice que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. La Biblia nos dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Aquí está el detalle, cada uno hacía lo que bien le parecía. Recordemos que el diablo le dice a Eva, come, come y serán tus ojos abiertos y conocerás el bien y el mal. Y Eva vio el fruto y vio que era agradable a los ojos y comió y acá estamos. Mis hermanos, muy raramente el pecado va a parecer desagradable. Si pecar fuera desagradable, muy pocos pecarían. El pecado parece agradable a nuestros ojos y no recordamos a tiempo que toda acción tiene una consecuencia. Después viene el lloro y el crujir de dientes, en ocasiones demasiado tarde. Piensa en algo que hiciste esa semana. No parecía malo, al menos no tan malo. No es cierto. Gracias a Dios, en su amor una y otra vez cuando los israelitas violan su pacto, Dios los castiga y los entrega en manos de sus enemigos. En esta ocasión, de la lectura de hoy, durante 40 años. Fíjense, lo mismo que estuvieron vagando por el desierto. Normalmente, al sentir la dureza del castigo, los israelitas se arrepienten, lloran su pecado y claman a Dios. Es un triste ciclo repetitivo. El pueblo está gozando de la bendición de Dios, pero se apartan de Dios. Y entonces, como consecuencia, Dios los castiga, los pone en opresión del enemigo. Al sentir la opresión, ellos claman, se arrepienten, lloran a Dios. Y Dios les muestra su favor, nombrando jueces y liberándolos del enemigo. Como ya vimos una y otra vez, el pueblo se apartó de Dios y se fue tras dioses ajenos, tras los baales. Pero Dios jamás dejó demostrar su misericordia en cada ocasión que el pueblo se arrepentía. Sansón fue el último de los trece jueces mencionados en el libro de los jueces. No voy a nombrarlos a todos porque son muchos. Ustedes recuerdan, por ejemplo, a Kepté. Recuerdan, muy posiblemente, a Gedeón. Recuerdan, quizá, a Débora. Algunos consideran a Samuel realmente como el último juez, el número catorce, justo antes que el rey Saúl tomara posesión como el primer rey de Israel. Y en esta ocasión, como ya dijimos, Dios los había entregado en servidumbre por cuarenta años. Y entonces llega el anuncio del nacimiento de Sansón. De esta manera, totalmente inesperada, el ángel de Jehová se le aparece a la mujer de Manoá, la señora Manoá, y le dice algo que posiblemente ya había dejado de soñar. Concebirás y darás a luz un hijo. Para resaltar lo extraordinario del anuncio, el ángel prosigue con ciertas especificaciones. No bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de Manoá de los Filisteos. Primero veamos este asunto del niño nazareo. El nazareato normalmente era totalmente voluntario, como se puede intuir leyendo números 6, del 1 al 8. Y dice así. Habló Jehová Moisés diciendo. Habla a los hijos de Israel y diles. El hombre o la mujer que se apartara haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá aguas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el oyejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navajas sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo. Dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando muera. Porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Como puede verse, esto del nazareato era asunto muy, muy serio. No era algo que podía tomarse a la ligera. Si por alguna razón el nazareato quedaba interrumpido, tenía que seguirse un protocolo entre lo cual estaba raparse la cabeza y empezar de nuevo. La historia cuenta de una reina que hizo un voto por siete años y le faltaban unos días cuando alguien murió junto a ella. Y tuvo que empezar de nuevo los siete años del nazareato. Es muy importante que entendamos bien este asunto del nazareato porque Sansón, como veremos el próximo domingo, no tuvo empacho en romper los votos, pero no nos adelantemos. Lo importante es que recordemos dos detalles. El voto nazareo era voluntario en general y en el caso de Sansón fue impuesto por Dios. Ah, y no empezó con Sansón, sino con su mamá, la señora Manoa. El segundo asunto es que el ángel le anuncia a la mamá que Sansón empezaría a salvar Israel de manos de los filisteos. Entonces, Sansón era nazareo y empezaría a salvar a Israel de sus enemigos, los filisteos. Fíjense bien, empezaría. Una sola misión tendría, liberar al pueblo. Pero debido a fallos en su carácter, aunque poseía todo lo necesario para culminar su tarea, no sería capaz de terminarla. Tan solo la empezaría. En efecto, Sansón empezó algo que no terminaría ni siquiera el rey Saúl, sino el rey David, del cual vendría el libertador definitivo Jesús de Nazaret. Mis hermanos, el único que no solamente empezó, sino consumó nuestra salvación, es nuestro Señor Cristo Jesús. Como se puede ver en el versículo 13, Manoel Padre pregunta, ¿Cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? La respuesta del ángel es muy clara. La mamá observará las leyes del Nazareato y el niño también. Le dice, Guardará todo lo que le mandé. Déjeme hacer énfasis en esto porque todos los papás cristianos hemos recibido instrucción para crecer a nuestros hijos. No hay tiempo para verlo ahora, pero por favor, revisen en sus casas Deuteronomio 6, del 1 al 9. Por el momento, permítame leer los versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En otras palabras, todo el tiempo. Mis hermanos, para que hablemos a nuestros hijos todo el tiempo de la palabra, tenemos que conocerla y tenemos que amarla. Recuerdo cuando íbamos a casa de mi hermana Miriam a alguna comida. Nuestro cuñado Chaboya nos entretenía todo el tiempo con las aventuras del día de la clínica Esperanza donde trabajaba porque sabía de medicina y le encantaba. Los papás de Sansón reciben instrucciones especiales porque su hijo sería Nazareo. Nosotros hemos recibido instrucciones especiales porque nuestros hijos son hijos del pacto. ¿Cómo ven? Hermano, hermana, dedícate a estudiar la palabra para que puedas crecer a tus hijos en la palabra. Por último, y como tercero y último asunto, en el versículo 25 encontramos algo muy interesante. El Espíritu de Dios empieza a manifestarse en Sansón. Algo peculiar del Antiguo Testamento es que el Espíritu de Dios se nos muestra esporádicamente. Venía y se iba. Por ejemplo, en el capítulo 19 del libro primero de Samuel, cuando el rey Saúl andaba en una ocasión persiguiendo a David, el Espíritu de Dios vino sobre sus soldados en dos ocasiones y después sobre el rey Saúl mismo. Esta no fue la primera vez que vino sobre el rey Saúl. Lo importante de esto es que recordemos que todo lo que Sansón hizo de manera sobrehumana no fue resultado de estar dos o tres horas diarias en el gimnasio, ni porque tuviera un físico estupendo con músculos tipo Hulk. Todo lo que hizo fue debido al Espíritu de Dios en él. Nosotros tenemos una gran ventaja sobre Sansón. En Pentecostés, que está en el capítulo 2 de Hechos, el Espíritu Santo vino para quedarse. Ya no funciona como agente viajero. Ya no es esporádica su estancia entre nosotros. Vino para quedarse como consecuencia de haber subido nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús a la diestra del Padre. ¿Tenemos el Espíritu y lo ignoramos o simplemente no lo creemos? Hace muchos años escuché una trágica historia. Una madre polaca anhelaba un futuro mejor para su único hijo. Haciendo un tremendo sacrificio para pagar el costo y poniéndose ella misma en peligro, logró que su hijo saliera de contrabando y logró que fuera rumbo a Estados Unidos. Gracias a Dios, el muchacho logró llegar a Estados Unidos. Se puso a trabajar para pagar lo que faltó de su transporte y se puso a estudiar con tal de prosperar. Cada vez que podía, le enviaba una cariñosa carta a su mamá donde le contaba sus peripecias y le decía de sus nuevos amigos, todos muy cariñosos con él. Toda vez que la mamá no sabía leer, abría la carta y si había alguna fotografía la pegaba con engrudo a la pared pues no tenía dinero para estar comprando marcos. Y además su hijo le enviaba muchas fotografías de sus amigos, algunas repetidas porque seguramente eran los amigos preferidos. Ya que guardaba las fotografías entonces le pedía a una de sus vecinas que le leyera la carta. Pasaron varios años la vecina que leía las cartas cambió de lugar así que ella empezó a limitarse a pegar a la pared las fotografías que su hijo le enviaba y guardaba las cartas que no se atrevía a mostrar a alguien más por miedo a la policía. La señora pobre y enferma murió de hambre. Uno de los vecinos extrañado de no ver a la señora por varios días se acercó a la puerta y para su sorpresa sintió un olor feo. Llamó a la policía quien cortó a la puerta y entonces sí que tuvieron una gran sorpresa. Encontraron todas las paredes tapizadas de arriba a abajo con billetes americanos de todas las denominaciones. La mamá creyendo que eran fotos de los amigos de su hijo había pegado los billetes a las paredes. En su ignorancia había muerto de hambre. En su pobreza siendo inmensamente rica. Así estamos algunos de nosotros como la madre polaca. No sabemos lo que tenemos o no lo creemos. mis hermanos tenemos el espíritu dejemos de vivir como pobres. Si eres cristiano recuerda que Dios siempre es y será fiel a su pacto aunque en ocasiones fallemos. Recuerda que ha dejado instrucciones para crecer a nuestros hijos y recuerda que tenemos el espíritu santo que vino en Pentecostés. Demos gracias a Dios por su provisión pero si estás fallando o dudando de algunas de estas cosas arrepiéntete y confiesa tu pecado. Dios es fiel y justo y te limpiará de toda maldad. Ahora bien si no eres cristiano te invito a que consideres estos asuntos. No es casualidad que hayas escuchado hoy. Date una oportunidad y pídele a Dios que se haga cargo de tu vida. Puedes solicitar hablar con Pastor a Aarón o conmigo. Vamos a orar. Padre santo te damos gracias por tu palabra te damos gracias por la oportunidad que nos diste de adorarte y te rogamos Señor que las palabras que hemos leído y la meditación que hemos efectuado que nos lleve a pensar más en ti y que nos lleve a rogarte que tú obres más intensamente nosotros para que toda la gente con la que tengamos contacto sepan que hay Dios en Israel. Y también te rogamos Señor por alguna persona que te necesite y que todavía anda rebelde te rogamos que tú captures su corazón así como capturaste el nuestro. Gracias Señor en nombre de Cristo Jesús Amén Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda hora buena para que hagáis su voluntad haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo al cual sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Amén